Gwen, ya llevas varios meses pidiendo que hablemos de un meme, pero aún no sacamos ese video. Un juguete en forma de Guillermo ha salido de su caja y ha cobrado vida propia, y no precisamente porque esté poseído por un demonio. Es solo que el maravilloso mundo de Disney hace este tipo de cosas posibles, y muchas otras jaladas más. Es extraño cómo es que ha tenido que pasar tanto tiempo para que finalmente hablemos de un meme de Toy Story, y no por el hecho de ser una de las franquicias más amadas por todos, o una de las mejores películas de Pixar y la favorita de muchos, sino porque en más de 20 años desde su estreno y a lo largo de 3 películas y un par de especiales, Toy Story también ha visto nacer una buena cantidad de memes a pesar de ser una película infantil. Pero bueno, para todo hay una primera vez, y esta es la ocasión para que Toy Story se estrene en la historia detrás del meme con un auténtico memazo. Para empezar, el meme de hoy sale de la primer película de la saga, básicamente con la que dio inicio todo. La primer película de Pixar y el comienzo de una franquicia que sigue atrayendo tanto a niños como a adultos. A pesar de todos los intentos de Pixar por hacernos ver que ya no estamos en edad de ver películas infantiles. Eso es parte de crecer, Timmy. La película se estrenó en 1995, fue dirigida por John Lasseter y nos adentra a un universo en el que los juguetes tienen vida propia, pero solo lo demuestran cuando los humanos no están. Y en esta primer película vemos a un grupo de juguetes cuyo dueño es un niño llamado Andy, y entre los que destacan Woody, Rex, Ham, Slinky, el señor cara de papa y Buzz Yogurt Light. ¿Pero quién no sabe eso? La trama gira alrededor de Woody, que como el juguete favorito de Andy, se siente rápidamente reemplazado por el nuevo comandante espacial, que no tiene la más mínima idea de que es un juguete. Pero hey, tiene alas, un lacercito, puño de karate y un par de frases integradas. Puta, mejor que Turbo Man. Woody siente tanta envidia por Buzz que un día decide deshacerse de él tirándolo por la ventana, y lo peor es que él no reconoce haberlo hecho porque no quiere que el resto de los juguetes lo descubran. Sin embargo, se reencuentran más tarde y ya juntos en el coche de la mamá de Andy, comienzan a pelear y la situación va empeorando cada vez más hasta terminar en la casa del odioso Sid Phillips. Y en uno de los intentos por regresar con Andy, Woody logra contactar al resto de los juguetes desde la otra casa, y para convencerlos de que todo está bien y de que Buzz sí está con él, le pide a su amigo espacial que le dé una mano, pero Buzz solo le avienta el brazo que se le zafó en un intento por volar, y pasa a lo siguiente. En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos que dan mala espina. ¡Suscríbete al canal! Antes de irnos, le queremos mandar saludos a de este meme y de muchos otros más, para que así puedas mandarnos tus propios memingos y salir en el próximo video. Como ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like y comentar en la caja de abajo sobre qué Guillermo quisieran que hablásemos ahora. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. ¡Adiós!